Cuando nosotros hemos conseguido reducir la población, controlar la economía, acabar con las culturas nacionales, lo que tenemos es un inmenso rebaño. Y para llegar ahí, nosotros, me estoy refiriendo a los globalistas, nosotros tenemos que acabar con tres obstáculos que son muy importantes. Uno son las culturas nacionales, otro es la familia, porque la familia es la única institución que sigue en pie cuando hay guerras, cuando hay revoluciones, cuando hay quiebras económicas pueden caer gobiernos, pueden quebrar bancos, pero la familia es un elemento de protección de los individuos, tenemos que acabar con ese elemento de protección y, por supuesto, vamos a acabar con el cristianismo bíblico, porque el cristianismo bíblico no comparte esta visión de persecución de la vida, de persecución de la familia, de acabar con las libertades y es un obstáculo que tenemos que acabar con él. ¿Cómo acabamos con el cristianismo bíblico? ¿Qué es la gran pregunta? ¿Qué hacemos para quitarnos este obstáculo de en medio? Bueno, lo vamos a hacer a través de varios caminos, algunos son recientes, otros son más antiguos. Uno de esos caminos es impulsar la agenda ecuménica, es decir, vamos a diluir, a disolver, a hacer que desaparezca todo lo que es el elemento bíblico de ese cristianismo. Y lo vamos a sustituir por llamamientos a la unidad, a sentirnos todos bien los unos al lado de los otros, a querernos mucho, etc. Otro de los mecanismos es infiltrar las editoriales, los seminarios, con mensajes que son partidarios de la agenda globalista. Y en ese sentido es obvio que en estos momentos, por supuesto, ya hay manuales que se enseñan en seminarios, ya hay profesores en seminarios, ya hay editoriales evangélicas que están publicando materiales de este tipo. Por ejemplo, y es un libro especialmente escandaloso, El Evangelio de los Marginados, que es un libro que publicó la editorial Clie, que ha sido durante décadas una editorial evangélica conservadora, es un comentario homosexual al Nuevo Testamento. Y en ese libro, publicado por Clie, la gente que lo lea se va a enterar de que el criado del centurión era el amante del centurión, y cuando Jesús curó al criado del centurión, estaba bendiciendo las relaciones homosexuellas. Ya lo escuché eso, doctor. En ese mismo libro se va a encontrar que se afirma de la manera más blasfema y grosera que Juan el Evangelista era el amante de Jesús, etc., etc., etc. De manera que este es otro de los elementos. Y finalmente, el último elemento es ir avanzando hacia una Biblia ecuménica en la cual, en un momento determinado, se hayan borrado las enseñanzas contrarias a la ideología de género. Hermano, sí, sí analizó cada cosa que dijo ese hombre con respecto al plan que tenía el satanismo de destruir al cristianismo bíblico. Ojo, al cristianismo bíblico, porque hay cantidades de cristianismo que no es bíblico. Hay un cristianismo que sí es bíblico, y ese es aquel cristianismo que busca a Dios, que se aparta del pecado, que vive en la santidad, que ama al prójimo. Ese es el cristianismo bíblico, el que refleja el amor de Dios. Pero hay poderes, Jesús. De ese cuenta, hermanos, que el enemigo sabe que desestabilizando a las familias, atacando a las familias, pues allí es fácil destruir a la sociedad, es fácil destruir a las iglesias, si destruye a la familia, porque las congregaciones están conformadas por familias. Así que nosotros, como padres, como hombres de Dios, tenemos que estar alertas, hermanos. Van a tratar de meter esa ideología dañina en los hogares, y es lo que estamos viendo ahora, hermano. Porque ese video tiene sus años. Es un plan que ya se está ejecutando, pero el enemigo está vencido en el nombre de Jesucristo, está destruido. Sin embargo, nosotros no podemos confiarnos de eso ni echarnos a dormir. Tenemos que estar despiertos y alertas, alertas con nuestra familia, alertas en la congregación, en la iglesia, orando ahora más que nunca, hermanos, buscando a Dios más que nunca, enseñándoles a nuestros hijos la palabra del Señor, que el varón se debe casar con una mujer y la mujer con un varón, explicándoles bíblicamente lo que se está viendo ahora mismo en el mundo. ¿Para qué? Para que esas enseñanzas torcidas no lleguen a nuestro hogar, a nuestra familia. Hay poder en Jesús. La iglesia tiene que ponerse de rodillas. La iglesia del Señor tiene que empezar a orar y a buscar ahora más que nunca al Señor. Tenemos que volver a la vigilia. Tenemos que volver al ayuno con fervor, hermanos. Y tenemos que seguir predicando el evangelio genuino de Jesucristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores y ningún plan diabólico, ningún plan satánico prosperará contra la iglesia del Señor. Estemos apercibidos, hermanos, apercibidos, despiertos, hermanos, para que ese plan, hermanos, no tenga victoria. Hay poder en el nombre de Jesús.